Casi mil años han pasado desde la fundación de este monasterio de San Salvador de Cornellana, un hito importantísimo en la historia de Asturias y del Camino Primitivo, y también un gran monumento declarado Patrimonio de la Humanidad hace muy poquitos años. Sin embargo, este monasterio se encuentra en ruinas. El Camino de Santiago es un gran lugar para reflexión, así que vamos a visitarlo para concienciarnos sobre el cuidado de nuestro patrimonio. Tanto si bordeamos cornellana siguiendo el trazado del camino como si entramos en la población, acabaremos llegando al monasterio. Fue fundado en 1024 y albergó una vida intensa a lo largo de toda la Edad Media. Esto dejó importantes huellas en el monumento. Se modificaron y adaptaron espacios, se reconstruyó el claustro y se cambió su fachada por la barroca que vemos hoy. Pero como pasó en muchos monumentos de España, su expropiación y posterior venta supuso su ruina. Incluso llegó a ser utilizado como fábrica de manteca. La iglesia pudo volver a comprarlo y en 1931 se logró su declaración como monumento nacional. En los últimos años se le ha dado un fuerte impulso y vuelve a tener vida con el refugio de peregrinos que se encuentra en su parte trasera. Mientras tanto, se busca la restauración de este patrimonio milenario. Su alto coste ha llevado a que de momento solo haya sido rehabilitado el tejado. Este no es el único monasterio que vamos a ver en mal estado en el camino primitivo. Siguiendo el camino primitivo 40 kilómetros más allá de Cornillana, llegamos al monasterio de Santa María la Real de Obona. Sus ruinas nos dejan entrever un pasado muy importante. Y también en cuanto al camino de Santiago. De hecho, queda documentado que el rey Alfonso IX, allá por el siglo XIII, ordenó castigar a todo aquel que osara desviar a los peregrinos que venían a Obona. El trazado oficial del camino primitivo no discurre por el monasterio, pero merece la pena acercarse. Además, la bifurcación se encuentra señalizada. Será apenas medio kilómetro más en nuestra etapa para poder pasear por este silencioso y abandonado monasterio y pensar en lo que fue. Se cree que su historia se inicia aún antes que el de Cornillana. Un antiguo documento ubica la fundación de un templo en este lugar allá por el año 780. El actual monasterio inicia su construcción en el siglo XIII. Muy pronto se convierte en un faro intelectual y económico. Además, los peregrinos del camino primitivo encontraban en este lugar un refugio y un descanso antes de afrontar la parte más montañosa de la ruta. Aún en el siglo XVIII tenía importante actividad cuando comienzan a levantarse el nuevo claustro de las dependencias de los monjes. Hoy todo ello está en ruina y solo nos queda pasear entre sus muros para entrar a formar parte de su historia. Tanto Cornillana como Bona se deslizan por la pendiente de la desaparición. Solo queda que alguien con dinero intervenga urgentemente para consolidar y resplotar estos dos grandes monumentos para disfrute de todos. ¡Buen camino! ¡Suscríbete al canal! Gracias.